Mi mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar Agudo todo y más, mil sueños más Viví a mi modo Mi dolor lo conocí y recibí Con pensaciones seguí, sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y otra cosa Y más, y mucho más Viví a mi modo En esa fui yo, que arreglí Y hasta el azar en mi ser perseguí Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás 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 Me arrepentí Si amando Todos mis sueños Lloré Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué puedes decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que morir Y hay que pasar Nada me quedé Sin entregar Voy de vivir Siempre viví Siempre viví A mi manera Bumbre Chau, nos vemos la próxima.